Hola, buen día Nahuel, preguntarte que representa, buenas tardes, regresar a casa con una victoria que a lo mejor es mínima pero muchos creen que el que pega primero es el que logra avanzar y por otro lado, que representa el hecho de que León recupere lesionados como lo es el Rifle Andrade que tiene varias semanas, mucho tiempo no tiene participación y también contarán con Alexander Mejía Bueno, buenas tardes, señor General Respecto al regresar a casa, a Monterrey, con un buen resultado, con un resultado a favor por ahí nos genera obviamente optimismo, nos genera alegría, creo que el humor y la buena onda por ahí se deja ver cuando las cosas salen bien, pero también entendemos que quedan 90-25 minutos para conseguir este nuevo objetivo que nos planteamos, que es pasar esta fase y que no podemos relajarnos no podemos pensar que por haber conseguido un buen resultado ya está la fase decidida, ya tenemos el pase en la mano sería un gran error y obviamente no podemos subestimar a un rival como León que en el último tiempo ha conseguido, no me acuerdo exactamente las estadísticas, pero 22-24 puntos de los últimos 26-28 que ha jugado no me acuerdo bien, una gran cantidad de puntos, ha perdido uno o dos partidos en los últimos 10 que ha jugado no sé, tiene una estadística bárbara, entonces no podemos subestimar a un rival que fue León y con respecto a la recuperación de algunos jugadores de rivales, por un lado me imagino que para el técnico el rival puede ser algo positivo, por otro lado muchas veces la falta de continuidad, de fútbol, de minutos en cancha puede generar alguna duda, pero bueno, sabemos de los jugadores que estamos hablando sabemos la calidad y la jerarquía de los jugadores que mencionaste, tanto Mejías como Andrade Andrade sabemos, conocemos la calidad y la jerarquía, como te decía entonces, creo que puede ser un grupo favorable para ellos, y nosotros ocupamos de lo nuestro sí, pensando en el planteo que puede llegar a traer León, pero pensando mucho en lo nuestro, tratando de hacer nuestro trabajo tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, siendo un bloque para defender y para atacar y bueno, creo que me extendí demasiado en la respuesta, pero traté de contestar las 3 en 1 en lo que decían Gracias ¿Qué tan satisfechos se quedan con el resultado? A sabiéndose que pudo haber sido más extenso, en los últimos minutos se tuvieron oportunidades claras de gol ¿Esto les genera un tipo de bronca en ese sentido para poder haber venido para acá mucho más tranquilo? No, no, estos partidos son así, sabemos que acá va a ser difícil también Mi sensación es que después del 1 a 0, tuvimos 10 minutos, 12 minutos donde estaba la sensación o a mí me daba la sensación de que el León se había desordenado un poco de que había empezado a correr atrás de la pelota de que nosotros habíamos encontrado circulación de un lado hacia otro y teníamos espacios tanto con posesión como de contragolpes entonces fueron esos, deben haber sido 12, no creo que haya sido más de 15 minutos donde pareció que podíamos tal vez convertir otro gol y después, bueno, el rival se empezó a venir fue marcado que Burdillo se vino a jugar casi de 9 para buscar algún balón largo y bueno, casi inconscientemente uno se retrocede algunos metros en la cancha y eso a veces es el mérito del rival que rápidamente pone la pelota en campo nuestro y empieza a meterte dentro de tu área tal vez sin tanto peligro, sin tantas situaciones claras en contra que hemos tenido pero sí pasó todo ese momento después del gol que mi sensación era que podíamos convertir después sobre la hora se abrió un poco más el juego tuvimos una o dos situaciones, no las pudimos concretar pero sí creo que quedó demostrado que somos un equipo de que cuando nos dejan algunos espacios los podemos aprovechar intentaremos ser lo más profundamente posible hemos demostrado de local y contra Puma que no sé específicamente cuántas situaciones de gol tuvimos pero me da la sensación de que aprovechamos la mayoría de las situaciones que tuvimos entonces, si nosotros encontramos esa contundencia con equipos que nos dejan espacios creo que podemos llegar a lastimar en el buen sentido de la palabra de todas maneras, también entendemos que imagino que se va a venir de comienzo el arranque se va a venir con una propuesta ofensiva tratando de presionar arriba podemos encontrar algunos espacios en mitad de cancha como sucedió ayer tendremos que ser inteligentes para intentar ser lo más profundo posible terminar las jugadas para después poder reordenarnos defensivamente Buenas tardes ¿qué le puedes decir a todos esos comentaristas que siguen insistiendo en que Tigres está muy defensivo? ¿qué les dices a ellos? de verdad, vamos yo estoy ahí en la cancha y te veo un Tigres muy defensivo ¿pero tú qué les dices a ellos? estén tranquilos que disfruten del fútbol hay muchas cosas para analizar hay muchos equipos más defensivos que Tigres hay muchos equipos menos defensivos no sé si hay tantos equipos no me quiero equivocar porque tú me matas que atacan más hay muchos equipos que defienden mucho más que Tigres y hay algunos equipos que no defienden tanto como Tigres tal vez se puedan decir más ofensivos pero que dejan mucho más espacio atrás creo que nosotros tenemos un planteo donde el técnico es claro donde la idea es tratar de quedar siempre bien parados en la última línea aún cuando la pelota está en ataque y creo que por momentos no es necesario con los jugadores que tenemos no es necesario poner demasiada gente en ataque tenemos jugadores muy desequilibrantes por las bandas tanto los que hoy o ayer les tocó jugar como Javi, como Jürgen, como puede ser el Chupo cuando juega por fuera como puede ser Damián, como puede ser Piñones y tenemos por dentro jugadores de la talla de André de Andy, de Ismael cuando juega por dentro jugadores medios ofensivos tanto el Pollo como puede ser el Gringo o Guido cuando a veces se lanza en ofensiva entendiendo eso creo que con 5 o 6 jugadores que pongamos en ataque nosotros podemos tranquilamente dejar una línea de 4 o 3 y 1 en defensiva y dentro de todo crear bien ordenados de todas maneras hay equipos que muchas veces te obligan a estar ordenados en el fondo por mérito de ellos hay pasajes de los partidos donde uno de los dos equipos se ve superado nos ponemos en primera persona muchos equipos en algunos juegos nos han superado tenemos que plantear un partido si se quiere más defensivo jugando en nuestra cancha jugando cerca de nuestro área pero claramente por los resultados que ustedes analizarán yo no sé las estadísticas pero a Tigres no le conviene es un equipo que entre comillas no sabe defender así lo dejo para que pongas de título Tigres no sabe defender bueno, está todo en vivo está todo grabado de alguna manera creo que a Tigres no le conviene ser un equipo defensivo por momentos si retrocedemos porque el rival te lleva por delante nos ha pasado en algunos juegos y algunos de los últimos que recuerdo puede llegar a ser Pachuca un equipo muy ofensivo donde propone el palo por palo el ida y vuelta y se dejan espacios en el fondo cuando dejas jugar a un equipo que tiene buena posición que tiene buenos jugadores y que sabe atacar tenés que tomar recados y bueno te llevan a jugar un poco más cerca de tu área cosa que a mi parecer a Tigres no le conviene a nosotros no nos conviene entonces tratamos de ser lo menos defensivo posible tal vez el otro día si se quiere no sé de cuándo fue el comentario pero el otro día por momentos pareció que Pumas nos estaba superando en la posesión o estaba jugando muy cerca de nuestro árbol Pumas es uno de los equipos que menos pérdida de balón tiene o tenía en su campo lo que quiere decir que rápidamente pone el balón en campo rival intenta terminar las jugadas o presionar para recuperar rápido el balón en campo rival entonces nosotros de alguna manera nos ordenamos armamos un bloque en nuestra mitad de cancha para que cuando el balón recorriera hacia los costados presionar quitar el balón y jugar con los jugadores que antes mencionaba que tenemos para muchas veces contra golpear o sacar la diferencia de mano a mano aprovecharlos aprovechar esos espacios que claramente quedaron tanto en el partido de ida como de vuelta cosa que pasó ayer también en León cuando ellos intentaron atacar con los laterales o con los medios ofensivos generaron algunos espacios que nosotros cuando estamos finos sabemos aprovechar entonces por el momento es un equipo defensivo entre comillas porque cede en parte la posesión pero deja descolgado a jugadores como Aquino como Adán como adueñas que agarran el balón como Sosa y te terminan en el otro área entonces hay que ver desde qué punto también analizamos el tema defensivo creo que a nivel defensivo no me quiero meter con otros equipos pero lo voy a mencionar porque hay una diferencia hoy vine con ganas de hablar creo que el trabajo que hace Necaza a nivel defensivo es mucho mejor que el que hace Tigres es un equipo donde cuando necesita de los 10 jugadores o 11 jugadores que tienen cancha para defender sabe defender se cierra mete a sus extremos o su delantero a través de mitad de cancha y hace los recorridos de un lado hacia otro y casi ni te deja el paso nos pasó acá lo sufrimos perdimos el cielo le pasó el otro día a Pachuca donde no pudo entrarle con claridad en ningún momento del partido creo que es un equipo que sabe hacer mejor el trabajo defensivo lo que no quiere decir que sea un equipo defensivo porque cuando jugaba de local demostró que llega con claridad al otro rival que ataca con los laterales que tiene medios ofensivos de llegada que pueden terminar las jugadas entonces estaría bueno también que vayan un poco más allá de que si un equipo defensivo yo no le voy a cambiar la opinión a muchos comentaristas o periodistas que ya tienen la idea de que Tuca es un entrenador defensivo si vamos a las estadísticas o a los números como muchas veces les gusta a ustedes no me no me consta somos uno de los equipos que mayor posesión del balón tiene en el fútbol mexicano entonces se analizará de acuerdo a si vamos a analizar un partido puede ser que haya momentos donde seamos un equipo defensivo vamos a analizar creo que la totalidad de un campeonato me da la sensación de que no no somos un equipo tan defensivo Nahuel buenas tardes estaba el antecedente con el partido de ayer de lo que se dio en el torneo regular contigo en el partido aquel de León y la gente desde luego estaba esperando lo dijeron abiertamente que iban a buscar ser un punto un blanco contigo para provocarte vimos que ayer lejos la gente no te provocó lo suficiente hubo un cambio muy radical porque me hizo una noche tranquila a menos que se proyectó a la distancia ¿qué pasó contigo en ese sentido? ¿te preparaste para esto? o algún cambio en ti para ver un partido tan radical en el torneo regular ¿qué gente? la gente de León no escuché nada estuvo tranquila la noche cuando a veces te preocupan de más uno puede jugar un poco lo hablaba en alguna conferencia de que ida y vuelta con la gente creo que es constante de los jugadores voy a usar una expresión argentina entendía yo de que iba a haber muchas miradas puestas sobre sobre mí respecto a lo que había pasado hace unos dos meses entonces no podía ser tan boludo de caer en lo mismo entonces creo que solamente me 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 metí en lo que en lo que era el partido y nada más no tuve el ida y vuelta que habitualmente teníamos con no solo con algunas hinchadas visitantes sino con una hinchada local una hinchada local como la gente tiene si lo que decía de que yo había tocado el tema de lida y vuelta con la gente en una conferencia en su asua era que la gente muchas veces juega un papel importante tanto a favor como en contra y tildar algunas infracciones o algunos ida y vuelta con la gente como de antideportivo no sé si es la expresión adecuada porque es parte del deporte la gente es parte del show del espectáculo entonces considero que tiene que haber un respeto mutuo cuando hay algún insulto algún gesto bueno nosotros desde adentro insultamos poco a la gente la verdad recibimos algunos insultos más de lo que nosotros podemos hacer contra la gente pero cuando hay un ida y vuelta que nos genere que no es violento y que no es agresivo creo que es parte del espectáculo también de todas maneras respondiéndote a la pregunta creo que no no hubo no hubo nada raro es más tuvo un comportamiento excepcional espero que hable también del comportamiento excepcional que tuve dentro de la cancha así como muchas veces remarco las cagadas que me mando y tengo que explicar las cagadas que me mando ojalá ahora estén toda la semana hablando de que un mano le respondió a la gente y todo eso no lo creo pero bueno lo marco yo ¿se está? Buenas tardes Nahuel acá atrás en tu opinión ¿consideras que Tigres tiene el compromiso de llegar a la final y ser campeón? o sea me refiero quedar eliminados en esta ronda sería un fracaso para Tigres pues soy ministro ¿por qué? ¿por qué no hubieras venido nunca? no hubo otras cosas te quedaste sin liguillas por eso ¿qué es acá? acá me queda un descargo ¿cómo que tanto palo me comieron en el campeonato? ¿en cuánto vos nos parió desde hace seis años? sí la verdad no lo sé pero bueno creo que hay un compromiso que hemos asumido nosotros que hemos asumido como grupo como equipo y lo he dicho en algunas conferencias plantearnos objetivos por partes lo primero era calificar a la liguilla estar entre los ocho mejores y después ir cumpliendo cada paso cada cada parte de esta liguilla intentando de la mejor manera creo que por lo que significa o lo que ha reflejado Tigres en el último tiempo es como una exigencia que se generó que se creó de que este Tigres tiene que estar entre los cuatro mejores entre los dos mejores y tratar de ser protagonista de todos los campeonatos a veces se puede a veces no pero en el último tiempo hemos hecho un esfuerzo muy grande por estar a la altura de lo que de la demanda de Tigres siempre digo que la institución hace un esfuerzo enorme para tratar de tener dos equipos para jugar campeonato y campeonato internacional de traer los jugadores que piden técnico de que la cuestión en cuanto a cobros esté al día de que tengamos las herramientas y los materiales necesarios para trabajar creo que el club hace un esfuerzo muy grande para eso para que esté todo encaminado y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que Tigres nos propone en una de las primeras conferencias del campeonato me preguntaban si cada jugador que venía a Tigres entendía de que se trataba todo esto de que Tigres en el último tiempo había jugado finales copal libertadores y yo decía que ojalá los chicos nuevos se puedan adaptar y nosotros como compañeros podamos insertarlos rápido y hacerles entender lo que significaba estar acá y creo que muchos de los chicos en la totalidad lo entendieron los chicos que han jugado poco y ayer le tocó al Chaca entrar en un momento complicado del partido donde las papas quemaban y resolvió bien le tocó entrar a Quiñones le tocó entrar por Guiñac y respondió le ha tocado entrar contra Pumas a Quiñones un joven de pocos minutos y yo respondió creo que hemos entendido para lo que estamos y el compromiso creo que es más con nosotros que con lo que se generó todo alrededor el compromiso es nuestro de tratar de seguir estando entre los mejores equipos de México y también a nivel internacional sea con Libertadores que por un tiempo no la jugaremos sea con Kakáf y dejame remarcar también aprovecho cuando hablo de compromiso también lo de Guti casi ocho meses sin jugar sino más de ocho meses no tengo bien el número pero le toca entrar en Iguilla en un momento también duro difícil para afrontar y respondió creo que con con la confianza de todos nosotros respondió de la mejor manera ha brindado el máximo hasta donde le dio el físico y y eso creo que demuestra también el compromiso que tenemos para con nosotros después todo lo que se genera alrededor muchas veces te exige más de lo que uno puede dar pero bueno eso no lo podemos manejar solamente nosotros tenemos que tratar de estar a la altura de lo que representa Tigres de lo que hemos generado o provocado en el fútbol a base de resultados en el último tiempo y estamos de vuelta entre los cuatro mejores de México nos falta un paso para volver a estar entre entre los dos mejores intentaremos dar el máximo daremos el máximo para que eso suceda y y confirmaremos de que el compromiso está y de que Tigres tiene ganas de ser protagonista campeonato tras campeonato tengo otra pregunta más acerca de lo que se te preguntaba al inicio de la forma de jugar de Tigres en general durante muchos años a Tuca Ferretti si se le ha catalogado como un técnico defensivo sin embargo Tigres en los últimos años y es algo que también he comentado en las tradiciones Tigres por lo menos jugando de lo cargo era más tiempo en el terreno del rival y ataca con muchas unidades tiene mayor posición de pelota que cualquier equipo en México esto para el público en general para el periodismo en general tú consideras que Tigres es un equipo ofensivo bueno depende de lo que lo que también los mismos que consideran equipo defensivo consideren ofensivo así como dije que no éramos el más defensivo de México creo que tampoco somos el más ofensivo de México pero sin dejar de ser ofensivo es a lo que me refiero claro está bien por eso cuando decía que muchas veces paramos a lo mejor la línea defensiva un poco más cerca de nuestro arco con la ayuda de los volantes de los contenciones pero no obligando generalmente hay partidos donde sí no pero no obligando a nuestros extremos y a nuestros nueve a retroceder a jugar de cuatro por momentos ayer o con Pumas Jürgen hace ese trabajo defensivo pero porque tiene una capacidad impresionante y una gana de correr enorme pero y porque le da el físico y porque tiene una disposición para ayudar bárbaro pero no obligamos a nuestros tres delanteros al trabajo defensivo lo que sí por eso planteaba lo de Necaxa donde muchas veces ellos sí obligan a sus delanteros hacer el trabajo defensivo y no digo que esté mal sino que es otro tipo otra metodología nosotros tratamos de mantener esos tres delanteros precisamente para que ellos no puedan atacar con toda su gente en este caso con laterales y con algunos de los centrales no creo que por eso seamos un equipo más ofensivo como decía antes tratamos de meter cinco o seis jugadores el ataque muchas veces tenemos una posición del balón que parece intrascendente porque circulamos en mitad de cancha y no podemos ser profundos tampoco creo que sea intrascendente la posición del balón creo que muchas veces tenemos que tener la paciencia necesaria y encontrar el momento justo para ser profundos a veces hablamos de la exigencia de la gente jugando de local muchas veces la gente se impacienta cuando el equipo circula de manera lateral y no tiene profundidad y la verdad es que muchas veces no hay espacio hay equipos que te plantean yo a veces juego con el Tuca y le propongo esto que hay equipos le digo a un amigo en Argentina es un poco gracioso pero es algo cierto hay equipos que te plantean dos líneas del 4 dos líneas del 4 en el borde del área y circulan se mueven se mueven yo te digo a ver mete un dedo por acá a veces pasa mete un dedo y no no pasa no hay lugar no hay espacio por eso esa circulación tiene que tratar de ser lo más rápido posible lo más eficaz posible uno o dos toques en no trasladar podemos ser un equipo con mucha posesión y por momentos sin tanta profundidad o podemos ser un equipo con menos posesión y ser muy profundos como lo fuimos contra Pumov como por momentos fuimos ayer creo que hay un pasaje del primer tiempo donde se cortó el partido creo que a los 15 o 20 minutos se hizo un partido de ida y vuelta donde los dos equipos proponían e intentaban ser profundos y quedaba un espacio muy grande en mitad de cancha que creo que lo podemos aprovechar un poco más pero el ser ofensivo y defensivo encierra muchas cosas parece por ahí como decía no creo que por meter ocho tipos dentro del área rival se hace un equipo más ofensivo porque llenas llenas de gente un sector creo que si metes ocho tipos ocho jugadores en el campo rival tienen que tener movilidad tienen que generar movimientos tienen que atraer marcas para generar espacios hay muchas cosas entonces me estoy facilitando el trabajo a ustedes creo que está bueno para analizar hay equipos equipos que son muy buenos para analizar León son equipos que es muy intenso en la marca cuando va para adelante ayer logramos bloquear algunas cosas algunos manos a manos que el técnico había Torrente había dicho que si ellos ganaban los manos a manos les podía lastimar y creo que en muchos momentos del partido hemos bloqueado esos manos a manos hemos ganado nosotros los manos a manos y quedó mostrado de que jugando con el balón a nosotros se nos facilita mucho más el partido así que ofensivo defensivo la verdad es una lástima que siempre lo más importante termine siendo el resultado y que en base a ese resultado se analice los errores y los desiervos hay equipos que que no sale campeón que no gana todos los partidos y juegan un lindo juego y en este caso no sé te puedo remarcar a Morelia que está en una situación mala pero que intenta jugar estando en una situación mala en cuanto a porcentaje entonces hay muchos equipos para analizar y siempre dije que el fútbol mexicano en eso la verdad me llamaba mucho la atención como muchos equipos proponen intentan ser ofensivos a lo mejor a su manera dejando muchos espacios en el fondo tal vez pero proponiendo proponiendo y sin miedo a perder creo que lo es lo importante sin miedo a equivocarse sin miedo a perder creo que acá se juega de esa manera y y bueno nada más creo que se hable un montón gracias de la vuelta gracias 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 gracias